El influyente senador republicano Lindsey Graham escaló este jueves el tono del mensaje a México, país al que calificó de narcoestado, dominado por terroristas a los que solo les interesa el dinero y en respuesta directa a la declaración que hiciera Andrés Manuel López Obrador por la mañana, pidió a los mexicanos recordar cuando salgan a votar que viven en un infierno. En los pasillos del Senado, Graham, autor de una iniciativa que busca declarar terroristas a los cárteles y permitir que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos actúan en contra de los narcotraficantes mexicanos, fue abordado por la periodista María Molina de NTN24, quien le preguntó sobre qué tan probable es que su plan tenga apoyo bipartidista, a lo que respondió que lo cree altamente probable, pues en Estados Unidos llegaron a un punto de inflexión. Pues las 70.000 muertes el año pasado relacionadas con el fentanilo que llega a México es un resultado inaceptable. Dijo que le gustaría que el gobierno mexicano deje su juego a trabajar más cercanamente con ellos y trabaje con ellos más cercanamente para erradicar este problema. Según el senador, la designación de los cárteles como organizaciones terroristas encaja como anillo al dedo, cuestionado por Molina sobre la falta de apoyo que hasta ahora ha mostrado el presidente López Obrador. Y si de todos modos Estados Unidos actuaría, Graham fue claro y aseguró que absolutamente porque tiene la capacidad de defender a su pueblo. Me gustaría trabajar con el presidente de México, pero si no cambia el curso, entonces no nos vamos a quedar de brazos cruzados y aguantar a Severo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.